¡Ale! 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 Adiós, todos mis amigos, adiós, los malos quereres. Que no soy un cualquiera, si aún me brigo en mi madre. No es la unión, no es la unión, no es el aire. A veces quita el canto, me pide que ella no come. la vida se está acabando y queremos que me abandone adiós, muestre y accedido adiós, mujeres alegres adiós a mis amigos adiós, los pasos quieren